Cuando te miro Cuando te encuentro quisiera hablarte y decirte muchas cositas y verás lo que se siente ¿Por qué negar que te quiero a ti? ¿Por qué negar que te adoro yo? Pues de una vez te digo lo que siento ¿Por qué negar que te quiero a ti? ¿Por qué negar que te adoro yo? Toma yo quiero que me digas que sí Todas las tardes yo me acerco a saludarte a ver si logro tu carita contemplarte Ya me dijeron tus amigas de ahí enfrente que casi a diario tú lloras por no tenerme ¿Por qué negar que te quiero a ti? ¿Por qué negar que te adoro yo? Pues de una vez te digo lo que siento ¿Por qué negar que te quiero a ti? ¿Por qué negar que te adoro yo? Toma yo quiero que me digas que sí ¿Por qué negar que te adoro yo? Toma yo quiero que te adoro yo ¿Por qué negar que te adoro yo? Toma yo quiero que te adoro yo ¿Por qué te adoro yo? Toma yo quiero que te adoro yo